Hola, Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más en nuestro canal, nuestra sección de Conectando Vidas y en este caso quiero hablarles acerca del Príncipe de Paz. La que un niño nos es nacido y el Principado sobre su hombro y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Qué bueno es que nosotros podamos entender que Jesús es el centro de nuestra fe. Tiene que ser el centro. Y todo lo que gira y todo lo que somos está en torno a nuestro Señor y Salvador. Nosotros que le amamos, le consideramos nuestro Dios, nuestro Señor. El pequeño niño que nació en Belén, escrito en la profecía sobre sus hombros ya traía un gran honor, el soberano del gran. Cuando el profeta Isaías en el capítulo nueve habla de del Príncipe de Paz, se realiza durante el reinado de Acás en Judá, nieto de Usías que gobernó de una forma perversa en medio de la gran oscuridad ante los ojos de los judíos. Eso está en Isaías capítulo siete y el capítulo nueve. De allí el anhelo de que un nuevo rey grande venga que derrota a sus enemigos y que traería la paz, que tenía que ser amado por su pueblo, estaba en el corazón de los hebreros. Cuando Isaías escribe esto, también nos enseña que aunque era en un tiempo un momento específico también, hablaba de ese hijo que iba a nacer, de ese niño que iba a nacer, que iba a ser admirable, consejero, Dios fuerte, ese Príncipe de Paz que nos ama, que con ese amor es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo, por amor a ti y por amor a mí. Su nombre es Jesús. Y cuando Isaías soñaba con ese gran rey de paz, nos regaló una de las más hermosas profecías, la venida de un soberano que sin ejército se escucha, que sin armas, que sin muchos siervos conquistaría toda la tierra y el amor de muchas personas. Él fue Jesús. Jesús en medio de nosotros. Jesús a quien Isaías llamó admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. La gente todavía acude a los príncipes de este mundo ante sus tronos, sus altares. Muchos de ellos van para buscar, para suplicar, para buscar esas dádivas terrenales que sólo satisfacen por un momento lo material que está. Pero tú y yo que amamos a Jesús. Nos acercamos cada día al trono de la gracia donde vamos a encontrar el oportuno socorro. Y allí, cuando te acercas, ahí está el Príncipe de Paz. Que con su gran amor nos acerca a Dios dándonos esa oportunidad de ser amados, de ser perdonados, de ser limpiados. Donde en primer lugar nos da paz interior. Si tú le recibes, si tú le aceptas, si tú clamas a Él, Él responderá por ti. Él te ama. Él es tu Dios. Jesús dice, les doy la paz. Mi propia paz que no es como la paz que da este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Ese Jesús, ese niño que nació en Belén, que ahora está en nuestro corazón, es quien nos lleva, nos guía, nos instruye. Y sobre todo, nos da esa paz que muchos no pueden entender. Nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese niño del que habló Isaías, que ahora quiere estar en tu corazón, su nombre es Jesús. Su nombre es igual, Jesucristo el Señor. Su nombre es santo, es admirable. Así que si le busques, entonces, ese Dios del que te estoy hablando se llama Jesús, te dará la paz. Esa paz que el mundo no ha dado, ni el mundo alcanza a comprender. Pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya somos de Cristo Jesús. Hoy quiero tomar esa porción de la Biblia. Y quiero ministrar esa porción de la Biblia de Isaías. Isaías declaró, nos ha sido dado un príncipe de paz. Nos ha nacido un rey que de pronto volverá. Y entonces habla de sus atributos. Él es admirable. Él es consejero. Él es Dios fuerte. Es el Padre eterno. Qué bendición, ¿verdad? Jesús. Por eso es que usted y yo, ante el trono de gracia, debemos postrarnos a adorar al único santo y verdadero, Jesús, el príncipe de paz. Así que le invito a que lo adores conmigo. Yo no sé si de repente Isaías lo cantó, no puedo decirlo. Pero yo sí quiero hacerlo con todo mi corazón. Así que te invito a que aprendas esta canción conmigo. Son inspiraciones que Dios nos ha dado para poder ministrarles a ustedes. Nos ha sido dado un príncipe de paz. Nos ha nacido un rey y pronto volverá. Él es admirable. Él es consejero. Él es consejero. Él es el Dios fuerte. Es el Padre eterno. Ante el trono de gracia, me postro adorar al príncipe. Al príncipe de paz. Al príncipe de paz. Al trono de gracia, me postro adorar al príncipe de paz. Repito que lo hagas conmigo. Nos ha sido dado un príncipe de paz. Nos ha nacido un rey y pronto volverás. Él es admirable, Él es consejero. Él es Dios fuerte, es el Padre eterno. Hasta el trono de gracia me puso adorar al príncipe de paz. Hasta el trono de gracia me puso adorar al príncipe de paz. Hasta el trono de gracia me puso adorar al príncipe de paz. Al trono de gracia me puso adorar al príncipe de paz. Al príncipe de paz. Las personas acuden a los príncipes de este mundo. Ante sus tronos como altares para suplicar y para pedir darios a terrenales. Pero tú y yo tenemos que ir a Jesús. Jesús es el príncipe de paz. Él está allí sanando nuestro corazón, dándonos esa paz interior. Jesús, quien nos dice que no nos preocupemos, que Él está con nosotros. Su nombre es admirable, Dios fuerte, Padre eterno. Esa paz que no puede entender el mundo y que nadie la comprende es Jesús. Jesús, oh Jesús, oh mi rey, a ti levanto mi canción. Tú eres mi Señor, mi paz, mi rey. Yo te adoro, exalto hoy, te alabo. Porque eres digno, sólo tú eres digno, mi rey. Yo vivo para ti, yo adoro tu santo nombre. Son dos años que he vivido para honrarte en este camino. Jesús, mi príncipe de paz, mi príncipe de paz. Mi amado Jesús, mi amado Jesús. Isaías dijo, ante el trono de gracia, me puso adorar al príncipe de paz. Hasta el trono de gracia, me puso adorar al príncipe de paz. Hasta el trono de gracia, me puso adorar al príncipe de paz. Y me puso adorar al príncipe de paz. Puso adorar al príncipe de paz. Amado Jesús, mi príncipe de paz. Amado Jesús, mi príncipe de paz. Amado Jesús, mi príncipe de paz. Gracias.